Ecuador Una de las grandes figuras mexicanas en su momento Hoy estamos en la previa de Brasil con Croacia ¿Cómo la ves? No, yo la veo muy cargada para Brasil, es la realidad Croacia sí tiene poderes de buen pie, sobre todo en medio campo Pero Brasil está muy completo, la verdad no creo que tenga muchos problemas Brasil Ahora, algunos ya han dejado el estilo de Croacia Lo último que hicieron en el 2018, que fue maravilloso, está lejano de esa versión Sí, no encuentran un 9, por ejemplo, lo ha probado con varios 9 Perichic es un jugador constante, me gusta En medio, Kovacic también es un buen jugador Modric, pues ya está Kland, Brozovic Sí tiene gente que sabe jugar bien al fútbol, pero no tienen esa velocidad, esa intensidad Como tú bien lo mencionas, que tenían en las escuelas Y a Brasil lo ves, al final también, más adelante obviamente, ¿qué pasa en el campo? Para mí Brasil lo veo campeón del mundo Brasil te puede jugar a esperar y a contragolpear, o a presionarte en tu campo rival Se adapta a cualquier circunstancia, se adapta a cualquier rival Y tiene jugadores que están pasando por el campo Ojalá que sea así, porque necesitamos tener una victoria de América Bueno, al final el soñado hubiera sido Brasil-Argentina, no se dio por los cruces Probablemente puede ser en semifinal, pero sí, ojalá se quede en nuestro partido Gracias, Eduardo Gracias, Eduardo Gracias, Eduardo Gracias, Eduardo Gracias, Eduardo Gracias, Eduardo Gracias, Eduardo